¡Woooh! Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidos al show, bienvenidos al mini show. Hoy vamos a hacer un programa medio atípico porque viste que tenemos reportaje los días martes, vamos a tener reportaje día lunes, señores y señores, porque nuestro invitado así, bueno, se ha dado la entrevista, qué sé yo, hemos tenido, tenemos entrevista con, viste que hay mucha gente que dice, ¿qué van a hacer en el 2015? Hay mucha gente preocupada por el 2015, bueno, ¿dónde va la bura? Eso es lo que te dice la gente, ¿dónde va la bura en el 2015? Bueno, parece que no todo está tan perdido porque hay muchos, hay muchos que se están peinando para la foto. Ya salió, no, no, Ricardo Luis, Ricardo Luis Alfonsín, salió a decir que van a ser un frente mucho más grande, no sé si es el frente de la casa o un frente político, pero dicen que van a ser un frente mucho más grande. Después está el peronismo renovador, que todavía no saben qué van a ser, y también está la interna del kirchnerismo. Entonces está todo el mundo a ver quiénes son los candidatos, quieren conocerlo. Bueno, ¿por qué estoy con esto en la mano? Porque se presentó el segundo libro de Telma y Nancy, ¿saben eso? Bueno, ustedes ya lo tienen en las librerías del país, y quiero agradecer, este es el libro, quiero agradecer a los fotógrafos, ¿está bien? De Canal 7 que han trabajado en una presentación que hicimos con Beto Bernoes, muchísimas gracias a todos los fotógrafos que nos han permitido hacer y tener fotos de este show que hacemos a lo largo de todo el país. Mi invitado de hoy es un candidato a las primarias, ustedes saben que va a haber elecciones primarias en la Argentina abiertas, todos pueden votar en las elecciones primarias. Es el gobernador de la provincia de Entre Ríos. Gobernador de la provincia, yo digo, ¿viste? Sergio Uribarri largó la candidatura, ¿viste? Dijo, quiero ser presidente de la Argentina. Es más de lo de Cristina, hay matices, le vamos a preguntar eso, cuatro días tuvimos de feriado para el carnaval, corríjanme, él es el presidente del carnaval. Vamos a tener 15, 20 días, supongo, de carnaval, ¿no? ¿Le puedo preguntar eso? No se van a embolar si le pregunto eso a Uribarri. Bueno, le podemos preguntar qué cosas vio que están bien hechas, qué cosas mal, cuáles son las deudas que él siente, porque los políticos por ahí no hacen, no hacen, ¿viste? Está todo bien con los políticos, vamos a hablar con los políticos, pero ¿qué está mal? Sin embargo, sigue habiendo desocupación en el país, menos, es cierto, sin embargo, sigue habiendo mucha gente que tiene necesidades básicas insatisfechas. Entonces, algunos dicen fin del ciclo kirchnerismo, otros dicen fin del ciclo kirchnerista, otros dicen no es el fin, es el principio. Entonces, algunos tienen miedo, una cosa así, ¿viste que está así la cosa? Le vamos a preguntar todo esto a Sergio Uribarri, gobernador de Entre Ríos, habla de Entre Ríos, habla de lo que hizo Entre Ríos, de lo que cree, vamos a ver. Habla mucho Entre Ríos, viene hablando en toda la campaña de todo lo que hizo, vamos a ver los números. Desde Entre Ríos, y vamos a ver cómo es el pensamiento, el discurso, lo que se puede hacer en este programa, que es cortito, de este candidato ya a las primarias para presidente de la República Argentina. Sergio Uribarri, en Más Vale Tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, señores y señores, los prometidos de deuda, Sergio Uribarri con nosotros. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Bien, un gustazo, un gustazo estar acá. Que gira, ¿no? De un lado para el otro. Sí, la verdad que uno está acostumbrado porque la gestión Entre Ríos un poco obliga al tener tantos municipios, andar muchas horas por día. Y bueno, a diferencia de esta que por ahí es algo de los límites de la provincia, pero además son muchas horas de laburo, pero bien, con muchas ganas. Cuando uno anuncia que va a ser candidato a presidente, ¿qué cosas hace antes para anunciar eso? O sea, testea el país, habla mucho con gente, ¿cómo se toma una decisión así? No, pasa que, a ver, lo mío o la noticia de mi precandidatura a presidente surge porque luego de una reunión de intendentes en Entre Ríos, una compañera intendenta de Galarza, sube al Facebook y bueno, un poco eso se viralizó muy rápido y tuve que salir a contarlo por qué, pero nosotros venimos militando hace muchos años en este proyecto que transformó la Argentina y lo que yo creo, más que prepararme, creo que tengo las virtudes para hacer la continuidad explícita de estas transformaciones que se han dado en Argentina en estos 10 años y lo que sí, por supuesto, deberé hacer en este tiempo, estos 18 meses, que me conozcan, que conozcan qué es lo que hicimos en la provincia de Entre Ríos para que sea otra y también mostrar mis virtudes para que crean que soy la continuidad explícita y la mejor alternativa para continuar esto. Pero no es mucho más que tener, ni mucho menos, que tener experiencia en la gestión, haber sido exitoso en la gestión, qué sé yo, y otras cosas que tienen que ver con la lealtad, con un proyecto que claramente dio vuelta a la Argentina en estos años. Un poco de eso. ¿Convive la vieja política con la nueva forma de hacer política en la Argentina? Digo, cuando uno ve que se desplazan candidatos que algunos, más allá de los proyectos, buscan estar de un lado o del otro según encuestas o favoritos o cómo está el kirchnerismo en la Argentina, ¿cómo ves ese proceso? Porque hablás de la lealtad. Sí, 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 sí. A ver, aunque pareja mentira, la democracia argentina tiene todavía pocos años, la democracia moderna, pero quizá hubo hechos o un hecho que nos puso a prueba la dirigencia política después de 40, 50 años, que fue la crisis con las patronales agropecuarias. Ahí me parece que fue la primer prueba que puso algunos o dejó algunos en la Argentina del Centenario, es decir, del país para poco, y nos puso otros del país en lugar del país del Bicentenario, donde claramente tuvimos que debatir, discutir y defender, algunos con una situación muy difícil. Yo estaba y estoy en la provincia que fue el epicentro de esa lucha por distribuir la renta o la superrenta agropecuaria. Y la pasamos mal, pero además de cómo la pasamos mal o bien, en ese momento y luego, diría yo, luego de eso, algunos quedaron ya definitivamente... Y el peronismo es donde más se notó. De todas maneras, todavía conviven, no es muy temprano como para poder decir, se renovó totalmente la política. Todavía conviven, pero la crisis del 2008 ayudó muchísimo. Y otros desafíos como la ley de medios, por supuesto que también. Sin duda que en los próximos años, si se le puede dar, y creo que estoy seguro, si se le va a poder dar continuidad a esto, se va a alcanzar eso de que la vieja política quede definitivamente atrás. Y la mejor señal es la participación, el involucramiento de tantos miles y miles de jóvenes en la Argentina que no solo se interesan por la política, se interesan por lo que pasa en su pueblo, en su ciudad. Y eso es una bendición. Un diario de Mendoza ayer decía que, en un reportaje que te hacían, titulaba Scioli tiene un proyecto propio, yo soy la continuidad de este proyecto. ¿Vos crees que tiene un proyecto propio Scioli que no tiene que ver con el kirchnerismo? A ver, Daniel, porque la pregunta concretamente fue si había diferencias o qué diferencias. Yo le dije que hay matices, pero con Daniel Scioli concretamente, a ver, yo soy parte de este proyecto y además, como te dije recién, me considero la continuidad explícita de este proyecto que gobierna hace casi 11 años. Daniel es él, primero, y tiene un proyecto, un nuevo proyecto. Si ustedes reparan en cómo terminó su discurso en la apertura de sesiones, dijo, lo mejor está por venir, y es lo que dice casi todas las semanas. Y en verdad, lo mejor es lo que no ha pasado estos años, lo que hay que hacer es profundizar esto. Pero no es que está por venir, ya vino y hace muchos años que está. Lo que nosotros pretendemos, dirigentes como yo y otros dirigentes que seguramente querrán ponerse a consideración de los argentinos, es demostrarles que somos justamente garantes de la profundización de esta política de Estado que transformaron a Argentina. Pero más, yo creo que Daniel, no solo que es la expresión de un nuevo proyecto que él está diseñando, sino también con otros hombres y nombres. Sin embargo, cuando se habla de ganar elecciones, de aguar el discurso, de llegar a más gente, y vos decís, yo soy más kirchnerismo, ¿cómo crees que va a hacer eso tu campaña con los medios hegemónicos que justamente lo que quieren es que se vaya el kirchnerismo? Vos venís y planteás profundizar más el modelo todavía. Sí. Porque falta mucho, digamos, sigue habiendo muchos excluidos en la Argentina, sigue habiendo muchos problemas. Mucho por hacer, mucho por hacer, la profundización no es sencilla, es de largo aliento, pero bueno, lo que se ha hecho hasta ahora es enorme. Sí, sé a lo que me expongo, que no es otra cosa que lo que sufrí en estos años. Quienes estuvimos claramente alineados con Néstor y con Cristina, fuimos después de ellos dos... Y peor que en el 2008 no va a estar. No, 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 por supuesto. Y además las cosas están muy claras después de tanto ataque, que son los medios que responden a esos grupos económicos que decidieron la economía, todo en esta Argentina, y que hoy justamente lo que más les duele, lo que más les preocupa es que sea la política, aún con las imperfecciones que pueda tener la política, pero con lo poco logro la que conduzca la economía en la Argentina. Pero sé que me expongo a eso, y bueno, quizá otra de las grandes diferencias es que con otros dirigentes que yo, para mí, la ambigüedad de ser el peor defecto en un dirigente político, social, no fui jamás por el medio, jamás, jamás, jamás. Así que a eso me expongo y para eso me preparo. Te quiero preguntar qué es lo mejor y lo peor que ves hoy del gobierno y qué cambiarías. Pero vamos a hacer un corte y me lo contesto. Bueno... Más vale tarde que creer que ya no habrá otra oportunidad. Más vale tarde que entregar el alma ya. Segundo bloque con Sergio Uribarri, gobernador de la provincia de Entre Ríos. Qué lindo que es Paraná, cómo me gusta Paraná. Está hermoso, está hermoso todo Entre Ríos. De hecho este último fin de semana largo tuvimos Entre Ríos completísimo y en la costa del Uruguay enviando, mandando turistas a las ciudades como Fray Bento, Paysandú, Salto. Está hermoso. Carnavales, playas, termas, teatro. Yo no sé si están de carnaval todo el año ustedes o suena todo el año, pero donde agarrá... Se labura mucho, se labura mucho, pero lo del carnaval es hermoso. No solo por la demostración de arte, belleza y todo lo más, sino también porque se está convirtiendo en una industria muy importante, una industria cultural muy importante, con mucho laburo, con muchísimo laburo. Y nosotros le estamos dando mucho tiempo. Creamos hace dos años el Ministerio de Cultura y Comunicación, entre otras cosas, para... Con Pedro Baez. Con Pedro Baez, que anda por ahí. A la cara, sí. Anda por ahí. Que todo el mundo siempre elogia cómo se mueve, cómo trabaja. ¿Todo tu gabinete es así? Sí, sí, el que no se amolda a este ritmo queda atrás a nosotros. Ah, sí. ¿Sos de llamar a Ministro a las 4 o 5 de la mañana? A cualquier hora. A cualquier hora. A cualquier hora y tengo muchas anécdotas en ese sentido. Claro. Sí, sí, sí. Pero... Perdés control del tiempo a veces. Por supuesto, por supuesto. Y más de una vez, a veces, viajando en misiones comerciales o acompañando a la Presidenta, ni miro la hora donde estamos y llamo a cualquier hora. No me doy cuenta de las diferencias horarias. A ver algunos asesores tuyos que hacen. Sí. ¿Qué dirías que te faltó como gobernador? ¿Cuál es una deuda que vos sentís? ¿Los políticos sienten así a veces que hubo deuda, que hubo algo que no hiciste, que te gustaría hacer en tu provincia, me refiero a decir? Por supuesto. Nunca nos damos por satisfechos y más en Entre Ríos. Más gozo. Sí, conocés bien lo que ha pasado en toda la Argentina en estos años. Y Entre Ríos padeció, primero, el aislamiento, haber sido soslayado en la provincia que fue soslayada durante décadas, de todos los grandes planes, infraestructura, todo. Primero por una cuestión de su carácter insular. Y segundo, y principal, también por el tema de las hipótesis de conflicto que había en los gobiernos nacionales que tenían a Entre Ríos, como la última trinchera vacía, creían que los brasileños iban a invadir por Entre Ríos y Valenciana Capital. Esto ocurrió hasta los años 60, cuando se construyó un túnel, que se limitó el diámetro del túnel pensando que por ahí podían pasar los tanques brasileños. Parece mentira que ocurrió hace 50 años atrás. Después de todo esto sufrió gobiernos mediocres que nunca se jugaron por ningún proyecto ni se comprometieron. Fue también, eso fue aislamiento y después, en los años 2000, 2001, cuando se da la crisis nacional, nosotros los entrerrianos padecimos una doble crisis. Recordarán ustedes que la peor, la peor de las cuasimonedas fue el bono federal en Entre Ríos que se emitió sin respaldo. Y bueno, o sea, tuvimos una doble crisis y remontar todo eso fue durísimo. Por eso jamás estaría satisfecho a pesar de lo muchísimo que se hizo. En 6 años, en Entre Ríos, la clase media aumentó en un 48%. Tenemos un 54% más de grises que van a la escuela. Aumentamos un 377% las exportaciones. Tenemos un 92% entrerrianos con agua potable, que eso es noticia nacional. Un 80% entrerrianos con cloacas. Nacieron más de 800 pymes industriales. Es decir, Entre Ríos antes era la postal clásica del campo, el gaucho y la vaca. Hoy sigue estando el campo, el gaucho y la vaca. Pero hay un complejo agroindustrial que lo generamos juntos con el sector privado. Y recibimos una mano tremenda del gobierno nacional porque Cristina, como pocos presidentes, conoce la realidad y conocía y conoce la realidad del país y sabía que estábamos sumergidos en un lugar muy feo. Y nos dio una mano tremenda. Cuando ayer anunciábamos con el ministro De Vido el plan quinquenal en Entre Ríos, yo decía que podíamos anunciarlo porque hubo dos momentos de reparación histórica en el 2008 y en el 2011 de la mano de Cristina, que obras públicas, vamos a terminar la gestión con 108 escuelas nuevas. Invertimos en cinco años, en cinco años, solo en educación, en infraestructura, escuelas y aulas, 1.076 millones de pesos. Y vos dirás, pero todavía falta, falta un montón. Entre Ríos estaba muy, 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 muy atrás. Muy atrás. Y hoy ya es, no es esa provincia marginal que encontramos en el 2007, sino que es una provincia vital de la que se habla bien en todo el país. Se habla bien. No es que está todo perfecto, pero se habla bien en Entre Ríos. Y antes no se hablaba bien en Entre Ríos. Uno piensa que la práctica por ahí cura, ¿no? Que por ahí todo el mundo habla de política, habla en Facebook, habla en Twitter, habla en los bares, habla, habla, habla. Y después la política es una cosa concreta, hay que levantarse, militar todos los días. Pero también hay una cantidad de políticos que se van aislando de la realidad de la gente porque se van metiendo en linterna. Lógicamente se van metiendo. Y los políticos en Argentina, salvo algunos, viven como la gente. Por eso la gente un poco dice, bueno, viven de una manera, como si los políticos salían de otro lado. Y los políticos salen de nosotros. De nosotros. Exactamente. Pero uno piensa cuando empezás a caminar el país, ¿qué cosas te motivan? No dentro de la interna ni de lo que está pasando en el peronismo, que seguramente va a haber una interna en el kirchnerismo. ¿Qué cosas te motivan cuando ves, cuando caminas el país? Sí, digo, ¿dónde va esa práctica militante tuya, personal? Yo creo que tiene que ver con mi vida, con mis orígenes. Yo jamás podría, no me saldría, no podría aislarme. Cuando yo nací, viví 22 años en una estación de ferrocarril. Mi viejo era jefe de estación. Sigo yendo a ese pueblo porque mi hermano hace 37 años que es médico en ese pueblo. Y ahí descansan mis viejos en el cementerio de Barú. Y entonces el tener, el haber tenido una infancia que me marcó muy fuerte en un hogar como la mayoría de los argentinos, un hogar de clase media, en esa época casi media para abajo, te diría, porque después en el 77 mi viejo sufrió el desempleo producto de la primera decisión de clausurar ramales ferroviarios. Y yo no me olvido jamás de mis orígenes, no solo yendo a mi pueblo, sino tratando de siempre tener la vista o el mayor tiempo ahí en esos lugares que todavía están esperando. Y es justamente lo que vos decías, ¿qué es lo que falta? Falta más de lo mucho que hicimos, falta más seguir construyendo una sociedad más justa, que es lo que fue el desvelo de Néstor y lo que hoy también desvela Cristina. Pero no es que uno esté todos los días viendo o cuidándose, eso está en uno, está en el, yo te diría, en el ADN de cada dirigente político está lo que puede o cómo puede desempeñarse en la gestión, en la función. Y yo me considero una persona muy cercana a la gente. Estaba pensando en el ADN de Carrió, por ejemplo, ¿qué tendría que tener el ADN? Estaba pensando en algunos ADN. Sin duda, mirá, hay unas cosas que los entrerrenos me han escuchado decir y me ven hacer, me ven hacerlo. Por ejemplo, mi despacho no está en la Casa de Gobierno, yo en Paraná, que es la sede de Casa de Gobierno, estaré un día. Después ando todo el tiempo en los pueblos, en las ciudades y más de una vez te firmo un decreto o alguna otra cosa, arriba un capó del auto. Esa es mi forma de andar y hoy en Entre Ríos noté que el 100% de los entrerrianos aprueba mi gestión, pero muy cerca del 80% y no todos son peronistas, ni la mitad, pero ven un gobernador cercano, no perfecto, te repito, yo tengo errores y así como tengo errores me dejo ayudar. ¿Qué le faltó a este gobierno? ¿Qué le faltó a Cristina en esta gestión? ¿Qué podés hacer? O sea, si sos presidente, ¿qué crees que es la deuda más importante? Mirá, el construir una sociedad más justa, parte de Néstor, de Cristina y todos los que le ayudamos, tiene que ver con políticas de Estado que claramente, qué sé yo, rescataron millones de jóvenes que estaban en la deriva o millones de adultos mayores que fueron abandonados salvajemente, no sólo por el Estado sino por la sociedad, la vigencia de los derechos humanos, la reindustrialización de la Argentina, el no sólo generar millones de puestos de trabajo, sino devolver los derechos laborales a los trabajadores, paritaria y otras tantas cosas. Me parece que no la gran deuda, sino la gran tarea para nosotros, digo, para el que le toque, Dios quiere que sea a mí, es incorporar definitivamente a la cultura social y política estas políticas de Estado, estas políticas públicas. Claramente es eso, es el gran desafío. Y para que no venga dentro de dos años alguien que represente justamente lo opuesto a esto y que son los grupos económicos vinculados a los medios de comunicación masiva, que esos definieron la economía y llenaron de pobres a la Argentina. ¿Llevan de candidato a Massa? ¿Eso va a ser lo que pensás? ¿Crees que Massa va a ser el candidato? Massa es una de las presiones de esos sectores, claramente. ¿Y la interna del kirchnerismo cómo va a ser? ¿Cómo crees que va a ser? ¿Tenés muchos candidatos? Creo que vamos a ser tres o cuatro candidatos. Obviamente ahí van a estar los matices de quienes pertenecemos a este Frente para la Victoria en la Argentina. Y veremos qué es lo que la gente quiere elegir, si quiere elegir un candidato de los medios o quiere elegir un candidato con otro perfil, que quiera construir un liderazgo político, que quiera profundizar lo hecho, que sea continuador explícito de este proyecto, como te dije al principio. Hay que ver qué quiere elegir la gente el año que viene. ¿Hablaste con Cristina de tu candidatura o no? No, 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 sinceramente. Los presidentes en general no hablan con los candidatos de ESP, públicamente. Pero viste que algunos presidentes te hacen... Sí, viste que viene. Porque por ahí vos estás en el palco. Digo, si pasaste por ahí, digo, por ahí está Scioli, está vos, qué sé yo, y la presidenta por ahí te hizo... No, no, quizás imperceptiblemente hizo esa seña y yo no la vi, la soñé. No la viste. No la soñé. Falta muchísimo. Falta mucho. La verdad que la gente que nos está mirando, mucha gente que te para en la calle, que cuando traes un político te dice, bueno, nosotros siempre explícitamente decimos lo que pensamos, ejercemos ese periodismo y la gente o nos acompaña o no, pero siempre... Pero yo hablaba con Gabriela Esteves hace poco, que es la directora de ANSES de aquí, y yo le preguntaba, y ella me decía, me emociona mucho, yo le preguntaba con qué se emocionaba, y ella me decía, me emociona mucho lo que falta, ¿no? Y yo veo dirigentes con los que hablo, dirigentes que trabajan, que están en la calle. Acá veo uno que fue candidato, que es médico, que siempre hablábamos con Marcos en las elecciones, y la gente que camina la provincia, y vos vas y ves... Acá no más, ¿no? Porque por ahí dicen, hay que caminar todo. No, acá en Córdoba salís, y hay mucha gente que tiene necesidades básicas insatisfechas y que está esperando. Y principalmente ese núcleo duro de la pobreza extrema que es y nos será difícil todavía de erradicar, claramente, claramente. Porque este es un país con tanto, ¿no, Sergio? Que uno piensa, ¿cómo puede seguir habiendo gente...? Nosotros estamos en condiciones en pocos años de seguir aumentando la producción de alimentos y para cientos de millones, 400, 500 millones de personas. Gracias a Dios tenemos hoy un horizonte mucho más despejado en el tema energético con un entrerreno como Miguel Galucho que me decía hace pocas horas atrás que ya en dos años, tres años vamos a tener autoabastecimiento en combustible. Yo les digo, es un país, vamos a decir, con una riqueza. Tenemos el agua, ¿qué va a ser...? ¿Qué cuando agarran los medios, uno siente que vive en un país africano sin ningún recurso? Sí, pero justamente, no creo, estoy seguro de que eso pasa vos te referías a los grandes medios, a los masivos y porque se le ha tocado... Este proyecto de Néstor y Cristina, primero Néstor y después Cristina interpelaron a esas minorías y no solo que interpelaron le sacaron el manejo de la economía, nada más y nada menos. Entonces es lógico que esto suceda. Lo que hay que acostumbrarse a convivir y en lo posible a mantenerse, a sobrevivir, a mantenerse vivo a semejantes ataques de quienes han sido claramente, claramente perjudicados o se le terminaron esos privilegios. ¿Pasaste el filtro de Ebe? Viste que Ebe siempre dice este, aquel, otro, el otro día lo mató a Tinelli, levanté este... Habló bien de vos. Le contaron a los chicos, yo no pude ver ese programa, estaba justamente en una reunión ahí en Capital Federal que estuvo, fue un concepto muy lindo, Ebe. La quiero mucho y he tenido charlas con Pedrito Báez, tuvimos la última, sí, dos horas charlando y me dijo cosas muy lindas que... como todo petiso más grande. ¿Cómo ves la política de derechos humanos del Estado? ¿Crees que estamos... cómo estamos? No, no, la verdad que lo que se ha hecho en materia de derechos humanos, como dije hoy, además de ser una política de Estado... Mirá, a mí me ha tocado viajar muchísimo, quizá uno de los gobernadores que más ha viajado con nuestra Presidenta y me siento orgulloso por muchas cosas. Primero, yo de los 5 G20 que fue la Presidenta, fue a 4. Y siempre le escuché decir lo mismo. Yo te quería preguntar, ¿por qué vas a todos lados con la Presidenta? Porque no van todos los gobernadores, hay otros gobernadores acá. No, no, porque me invitan y la verdad que... Un orgullo poder hacerlo y poder acompañarla. Este último encuentro en la CELAC también fue muy lindo, pero el de la CELAC era, no te digo todo el palo, pero porque había algunos gobiernos un poco más de derecha, pero le he visto, te decía, en todos estos, en los G20, en Naciones Unidas, que fui tres veces... Con una preocupación central. Claro, cuando fue el Comité de Descolonización, hablar de muchos temas. En economía, yo me acuerdo que fuimos al primer G20 a 60 días de la caída de Lehman Brothers. ¿Te acordás? 2008. Y con Bush todavía de Presidente, Sarkozy, bueno, Merkel, que ya estaba, hablando, Cristina, de lo que iba a suceder en esas sociedades, producto de haberle dado a la actividad financiera mucho más importancia que la actividad productiva. No solo que pasó, sino que lo siguió diciendo. Pero hay un... Volviendo a tu pregunta, hay un tema que me hace sentir orgulloso, por supuesto en Argentina y en cualquier lugar del mundo, y es cuando nuestra Presidenta habla de la plena vigencia de los derechos humanos. Argentina. Recién le contaba a Marquitos, cuando venimos acá, que hace poco lo llevamos a Baltasar Garzón, a la casa de Entre Ríos. Bueno, hace tan poco, hace un año, porque todavía no habíamos reformado la casa, y que tuvo Martín Frené, y bueno, Baltasar Garzón, un hombre con autoridad para hablar de esas cuestiones, puso muy alto al gobierno argentino, al Estado, a la sociedad, por haber hecho de los derechos humanos una política de Estado. La última, y te dejo ir, porque sé que estás con mucha actividad en Córdoba, vamos a hacer un juego. Vos sos Presidente, yo soy tu Secretario privado, y me vas a dictar las tres primeras medidas de gobierno. Perdón, porque hay algo que, sinceramente, no solo que no lo soslayo, sino que estoy convencido de que estos dos años, que bueno, casi dos años, veinte meses que nos queda, vamos a encontrar a la Presidenta, vos que sí que viajo tanto, y que estoy cerca de ella, a mí me halaga muchísimo este trato preferencial, pero también me habilita a decir que está muy, pero muy, muy, muy atenta, solvente, lista para hacer frente a todas las batallas que todavía le queda a ella. No, yo no dije que era social, yo digo cuando seas. Y somos, quizá algunos pocos, los que estamos muy, muy, muy consustanciados, muy comprometidos con estar al lado de ella para estas batallas que todavía hay que dar. Después te respondo, la pregunta, no quería dejar pasar esto, ¿no? No, 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 por supuesto, pero, digo, cuando vos pensás cuáles serían las primeras medidas, ¿qué medida tomaría? ¿Qué te parece que sería así realmente transformador para la Argentina? Recién te di alguna pista que sin duda este gobierno ya lo está haciendo, que tiene que ver con lo energético, que tiene que ver con la ciencia y tecnología, con la producción de alimentos. En estos 10 años hemos, distritos como el nuestro, Argentina en general, pero Entre Ríos en particular, ganado mucho mercado en el mundo por la matriz productiva que nosotros tenemos, el know-how en alimentos, bueno, lo que hemos hecho en materia de ciencia y tecnología, pero eso, ciencia y tecnología, energía, alimentos, son las claves del futuro. ¿Y en tu casa qué dicen? En mi casa tengo una familia que hemos crecido juntos. Yo le contaba ayer a un compañero que dice, ¿cuántos chicos tenés? Cinco, cinco varones. ¿Y cuántos tiene el mayor? Treinta y dos. Me dice, ¿cuántos años tenés vos? Capaz tengo una pinta de más joven, pero tengo cincuenta y cinco. Y cuento siempre, nosotros con Analia nos conocimos muy, muy pibes. Yo estaba en La Colimba, 18 años, Analia tenía 14, cuando cumplió 15 empezamos a andar de novio en serio y a los 17 queda embarazada de Damián y nos casamos. Nos casamos un 17 de octubre. No sé si te suena la fecha. Elegiste. Y crecimos juntos, aprendimos juntos y con mis hijos pasa lo mismo. Entonces, ¿qué me van a decir? Sí, sí. No, porque veis que hay muchos hijos, familia, los políticos también. Me acompañan muchísimo. A un Brunito que juega al fútbol y que ha estado fuera del país. Hasta él, que se fue en un momento muy jodido a la Argentina cuando estaba jugando en Europa. Me pasó lo peor, porque me pasó lo peor de lo peor. En lo personal, en lo familiar, en lo político, en todo. Fue el peor día del padre que pasé en el 2008. Él vino por tres días y fue la única vez que en mi casa de Concordia, después en Paraná, donde yo alquilo, me llegaron varias veces los tractores y las cosechadoras y los canales. Pero esa vez fue la única vez que llegaron a mi casa y fue el día del padre. Fue un día tremendo. Pero nos fuimos haciendo juntos. ¿Alguien te pidió perdón por eso? ¿Alguien se acercó a algún productor? ¿Alguien? Porque fue muy violenta la cuestión. Fue muy duro. Fue muy duro. Fue muy duro. A ver, yo tuve una actitud, primero por conocer a los gringos nuestros, yo los conozco, yo me crié en el medio de esa gringada, de pequeños, medianos productores, pequeños, pequeños propietarios. y yo permanentemente, no es que puse siempre la otra mejilla, porque fui muy firme en muchas cosas, pero siempre traté de predicar diciéndoles que quienes supuestamente estaban queriendo beneficiarlo, lo estaban jodiendo. Y vaya casualidad, hoy en Entre Ríos estamos trabajando con los pequeños y medianos productores, un intento de segmentación de la retención. Mirá si el tiempo no nos dio la razón. Pero alguno vino y te dijo... Había actitudes buenas, sí, pero buenas, de buena gente, de buena leche, pero lo que más me importa es que yo puedo andar por cualquier pueblo, cualquier pueblo, cualquier colonia, Entre Ríos, cualquier colonia, y me siento a tomar mate con un gringo, una yerra, una carneada de chancho, una cuadrera, y me siento uno más de ellos. Y ahora que has viajado tanto, sacando a Cristina, ¿qué mandatario latinoamericano te gusta? ¿Quién te impactó? Correa, Lula, Dilma. Días atrás, bueno, en la CELAC tuve la oportunidad de compartir cinco bilaterales con Cristina, la primera de esas con Dilma Rousseff, que fue nombrada dos horas, esas relaciones claves, estratégicas, para los argentinos, y para los brasileños también. Pero lamento no poder ir a la Asunción de Valle de Lett, porque voy a estar de viaje, pero la llegada de Valle de Lett también es una esperanza, porque esa unidad latinoamericana que tanto... ¿Se aprende mucho en esos viajes? Se aprende muchísimo, muchísimo, muchísimo. En esas cinco bilaterales que no solo la compañera presidenta, porque siempre que nos lleva en esos viajes, que nos da participación, pero el solo hecho de escuchar esos diálogos que son históricos, los diálogos de la presidenta con Dilma Rousseff, o con el mismo Pepe Mujica, que tenemos hoy diferencias coyunturales, circunstanciales, o con Nicolás Maduro, o con Correa, o con Evo Morales, que estuve charlando también después solo. Bueno, ahí están en esos nombres los artífices de esta unidad latinoamericana que soñaron los Artigas, los San Martín, los Belgrano, los Bolívar. Me queda claro que Piñeiro lo dejaste afuera. Por supuesto. Bueno, este... Gracias, Sergio. No, muchas gracias. Muy amable. Sí, con el kirchnerismo actual tenemos cuatro días de carnaval feriado con Uribarri presidente, que por lo menos hace dos semanas, creo. No, no, vamos a seguir metiendo los cuatro, los cuatro, los cuatro. Muchísimas gracias. Un gusto. Bienvenido a Córdoba. En Córdoba, Sergio Uribarri, candidato a presidente de la Nación 2015. ¡Vamos a hablar realidad!